Tránsito Nacional aplicó más de 5.000 multas a conductores en la última semana. Aplicamos 229 pruebas de alcoholemia, esto en coordinación con el MTI y los gobiernos municipales. Garantizamos la regulación vial en 74 tramos de carreteras de peligrosidad, las 24 horas del día en 587 puntos críticos, teniendo como resultados que en el 92% de los tramos con cobertura policial no se registraron personas fallecidas ni lesionadas. Requisamos 6.434 vehículos, automóviles, motocicletas, camionetas, camiones y autobuses, transmitiendo mensajes de prevención en accidentes de tránsito a sus conductores y pasajeros. Aplicamos 5.779 multas relacionadas a las causas principales que provocan accidentes de tránsito con víctimas, conducir en estado de ebriedad, exceso de velocidad e invasión de carril. Fueron multados por conducir en estado de embriaguez 17 conductores de motocicleta y fueron trasladados a las unidades policiales. 1.319 por conducir sin casco de protección y ocupamos 168 vehículos. Vilma Reyes, jefa de tránsito nacional, informó que incrementaron las muertes por accidentes de tránsito en la última semana. Destacamos que en 140 municipios de nuestro país no se registraron personas fallecidas en accidentes de tránsito. Ocurrieron 814 colisiones. Resultaron 21 personas fallecidas y 24 lesionadas. En relación a la semana anterior, disminuyeron en 2 las personas lesionadas e incrementaron en 5 las personas fallecidas. 21 personas fallecidas, 15 conductores, 4 pasajeros y 2 peatones. Las principales causas, 10 por exceso de velocidad, 5 por estado de ebriedad, 2 por invasión de carril y 2 por impericia de conductores. Y nuestras recomendaciones. La Policía Nacional recuerda a conductores, a pasajeros y peatones que los accidentes de tránsito sí se pueden evitar con actitud prudente y responsable. Respetemos los límites de velocidad y atienda las señales de tránsito. La embriaguez es la causa principal de fallecidos en accidentes de tránsito. Si toma, no conduzca. Para Noticias 12, Luisa Centeno.